Le dice la mujer al marido, Manolo, que estoy embarazada, y dice, ay, ay, no me digas eso, encarnación, con lo mal que nos viene un bebé ahora, qué mal asunto, y le dice ella, qué broma, feliz día de los inocentes, y dice, ay, ay, menos más, menos más, no estás embarazada, ¿verdad? Y dice ella, sí, pero el niño no es tuyo, inocente. Dos compañeros de trabajo saliendo juntos de la comida de Navidad, y dice uno, este año, para Reyes, me va a tocar el niño, y le dice el otro, bueno, vamos a ver, tú que eres adivino, y dice, no, yo soy separado. Esas dos señoras saliendo de misa, en época navideña, y dice una, hay que ver qué buen cura nos han mandado, ¿eh? Qué bien da la misa, y qué joven es, y qué guapo, y le dice la otra, vamos a ver, ¿tú saben qué se parece un cura a un árbol de Navidad? Y dice, no, ¿en qué? Y dice la otra, pues en que los dos traen las bolas de adorno. Llega el padre a la casa, y se encuentra a su hijo sentado escribiendo en la mesa del salón, se acerca a mirar, y ve que está escribiendo sobre un papel de lija, y le dice, Manolito, ¿qué es lo que estás haciendo? Y dice, papá, que le estoy escribiendo la carta a los Reyes Magos. Y dice, ¿cómo? ¿Y por qué no utiliza un papel normal, un folio, que lo estás escribiendo en un papel de lija? Y dice el niño, ya, es pa' que no se la pasen por los huevos, como el año pasado. No se guina, y toda la familia en la casa, la madre, el niño, la niña, el abuelo, la abuela, el otro abuelo, la otra abuela, el tío, la tía, el primo, la prima, un amigo del niño, y nada más que faltaba el padre por venir, y la madre nerviosa, y suena el timbre de la puerta, y va Manolito a mirar por la mirilla, y dice la madre, Manolito, ¿quién es? Y dice Manolito muy ilusionado, papá no es, y le dice la madre, pues si no, el papá no le abra. Esa familia numerosa, que estaba económicamente un poquito tieza, pero habían juntado algo de dinero para comprar un kilo y medio de pavo para la cena, y estaban allí la mar de contentos. Y dice el pequeño, mamá, qué rico estar pavo, ¿puedo repetir? Y le dice la madre, pues claro. Y dice el niño, mamá, qué rico estar pavo. Encarnación, si a ti te tocara la lotería de Navidad, ¿tú me dejarías? Y dice ella, no, 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 yo no te dejaría, pero te echaría de menos. ¡Ey! Os deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo, que lo paséis genial con familiares y amigos, y tengáis una entrada de año maravillosa. Por mi parte, continuaré este 2024 contando chiste, buenos, malos, irregulares. Que sea todo por vosotros.